La salvación de Cristo, este regalo que Dios nos ha dado, no es una cosa de un momento y nada más, es un camino. Este 21 de abril en la capilla de Casa Santa Marta, el Papa Francisco se centró una vez más en la presencia del Señor en la vida de todos. Cada individuo de hecho siempre puede experimentar esta presencia real pero respetuosa, amorosa y atenta. El Padre Celestial remarcó el pontífice, camina con nosotros y no se asusta de nuestras maldades, no se rinde ante nuestras debilidades y nos ama incluso cuando le cerramos la puerta en la cara. Es por ello que es importante hacer memoria del propio camino. La memoria ci avvicina a Dios, la memoria de que obra que Dios ha hecho en nosotros, en esta recreación, en esta regeneración, que nos lleva oltre dell'antico splendor que había Adamo en la primera creación. Yo vi consiglio esto semplicemente. «Fate memoria». «Fate memoria». «O come è stata la mia vita, o come è stata la mia giornata oggi, o come è stato quest'ultimo anno, ma memoria». «Come sono stati i miei rapporti col Signore». «Memoria delle cose belle e grandi cose che il Signore ha fatto nella vita di ciascuno di noi».